he recibido un dispositivo que puede ser muy interesante para aquellos que no les gustan los cables la marca es proscreencast y lo que hace es transmitir la pantalla via wifi es compatible con dispositivos apple android windows soporta como maximo resolucion 4k a 60 hercios es compatible con hdr y pone que tiene una baja latencia el retardo el tiempo que hay entre pantallas lo medire luego dentro de la caja tiene el cable de carga usb tipo c no trae cargador y tiene este cable hdmi es un diseño bastante minimalista solo tiene este boton que luego explicare para que sirve este dispositivo no requiere de una aplicacion para usarlo o configurarlo cuando lo conectamos al cargador usb de 5 voltios creara una red wifi y nos conectamos con la contraseña 12345678 con un navegador web entramos a la ip local que muestra el paso numero 2 para mas comodidad podemos usar un escaner de codigo qr y en teoria tendremos que conectar aqui a nuestra red wifi 5g pero yo recomiendo antes que pulsemos aqui atras y verifiquemos que algunos detalles estan bien configurados por ejemplo la resolucion en mi caso esta en full hd pero si fuera una resolucion no soportada por el monitor se veria la pantalla en negro bueno pues desde aqui podemos cambiar la resolucion a una que sea compatible con nuestro monitor otro detalle importante lo tenemos aqui en wifi canal que deberia estar configurado para tu region el canal yo lo dejaria en auto si tienes problemas con la conexion cambia a otro canal ancho de banda por defecto lo dejo en 80 megahercios y cuando ya hemos hecho todos los cambios ahora si entramos en la red wifi seleccionamos nuestra red wifi de casa ponemos la contraseña y ya tenemos hecha la configuracion si queremos enviar las imagenes de un pc con windows solo necesitamos tener instalado el navegador chrome pulsamos en enviar aqui pondre la pantalla al completo y podremos enviar el audio y las imagenes de video en android tenemos por regla general ajustes para compartir la pantalla sin necesidad de instalar aplicaciones o instalando aplicaciones como en este samsung a 12 en el caso que no encuentres en los ajustes o no tengas opciones de compartir la pantalla si tienes miui dentro de la opcion emitir podemos compartir la pantalla apagada muy util para ver alguna pelicula sin tener la pantalla encendida como es compatible con el protocolo dlna podemos enviar un video de youtube por ejemplo o si tienes un archivo de video en el telefono podemos usar alguna aplicacion para transmitir por dlna como puede ser por ejemplo web videocast y enviamos como siempre el audio y el video hay plataformas de video en streaming que no te dejan duplicar la pantalla en ese caso de forma totalmente legal podemos instalar desde playstore la aplicacion rave video party que te da a elegir varias plataformas y enviar los videos de esa plataforma que tengas contratada a través de la red wifi con este unico boton conseguimos voltear la imagen 90 grados si tienes el dispositivo ya configurado pero quieres por ejemplo saber si hay una actualizacion del firmware disponible en ese caso necesitas entrar a la ip local que le asigno el router esto lo podemos saber facilmente con la aplicacion fing para android y con un navegador web o desde este acceso directo entramos en el menu de configuracion si te llevas el adaptador a un sitio donde no hay una red wifi tambien puedes usarlo simplemente conecta con la red que crea el propio adaptador y comparte la pantalla eso si recomiendo cambiarle la contraseña desde el menu de configuracion por una que no sea 12345678 el precio es de 69 dolares pero suele haber cupones descuento del 10 o 15% en la tienda oficial para medir la latencia he usado un simple cronometro y pausando el video que estais viendo se consigue ver que hay una diferencia de unos 150 milisegundos podeis hacer la prueba en casa y este valor de 150 milisegundos es la suma de la latencia del propio monitor que en algunos casos podremos disminuirla si ponemos la television en modo juego si es que tiene este modo tambien depende mucho de la distancia y tambien depende de la gama del dispositivo telefonos de gama baja suelen ser mas lentos y por supuesto siempre conectado con una red wifi 5g asi que esos milisegundos de latencia es un valor menor a la de otros dispositivos como la mi tv stick de xiaomi o el fire tv de amazon y de la mayoria de smart tvs que he probado ahora bien 150 milisegundos de latencia para juegos tipo battle royal o juegos shooter no lo recomiendo transmitir la pantalla sin cables lo veo mas apropiado para ver películas enviar videos imagenes a un proyector para estos casos si esta muy bien y es una forma rapida y facil de conectar a otras pantallas bueno pues me despido hasta el proximo video